Yo creo que China es un reto. Yo creo que China, en tanto en cuanto sepamos manejar, nuestra relación puede ser positiva, pero también puede ser muy negativa. Tú sabes que a mí me gusta mucho ir a África. Yo he visto la forma en que opera China en África y a mí me preocupa que eso se trate de trasladar a Panamá. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, ellos detectan una mina de Tunsteno, por decirte algo, al gobierno, y le proponen hacer toda la infraestructura, hacer la carretera, no importa cuántos kilómetros, la electricidad, no sé cuántos kilómetros, beneficiando, pero a cambio, la mina. Y cuando se acaba la mina, se acabó el relajo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos para asegurarnos que el bienestar panameño está por encima de cualquier relación con ningún país, y particularmente con China.